Hola cronchitos, ¿cómo están? El día de hoy voy a customizar esta muñeca gigante basándome en el personaje de Cruella. Ahora sí que me voy a inspirar en este personaje principalmente por la película que acaba de salir este 2021 de Cruella. Y bueno, yo vi los atuendos, la ropa y me encantó. Entonces eso me inspiró a hacer esta customización. Y como siempre hacemos la peluca. Si tienen dudas de cómo hacer la peluca, yo les dejo un tutorial de cómo hacer una peluca aquí arriba en la parte superior derecha. Esta vez no voy a utilizar cabello sintético, sino que voy a utilizar lo que sería estambre. Generalmente el estambre lo uso para mis muñecas. Y bueno, esto primero hacer como colgajos de estambre, no muy largos porque al cepillarlos, yo utilizo un cepillito para mascotas. Eso me ayuda a deshacer el estambre y hacer este cabello que es más maleable y suave. Y poco a poco voy pegando el cabello, esta vez con resistol. Generalmente para el cabello sintético utilizo silicón, pero para el cabello en estambre utilizo resistol. Y bueno, así queda, recordemos, Cruella tiene dos colores diferentes de cabello, uno blanco y uno negro. Entonces hay que marcar la línea media, pintar una parte negra y la otra blanca, ¿no? Y así queda el cabello, como digo, el estambre es más maleable, entonces se puede acomodar como uno quiera. Y teniendo el cabello listo, es hora de hacer el flequillo. ¡Gracias! 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 Para el maquillaje previamente tuve que diseñar las cejas con un lápiz para basarme en el patrón. Y después con mis pasteles en gis comencé a hacerle el maquillaje previamente. Le puse sellador mate a la cabeza para que se adhiera mejor esta pintura a su cara. Me basé principalmente en el maquillaje de Cruella clásico que aparece en la película. Y bueno, poco a poco le voy dando dichas capas de color hasta llegar al resultado ideal. ¡Gracias! ¡Gracias! Ahora viene la parte de la ropa. Les comento que en la película aparece con muchos atuendos muy bonitos. Yo me enamoré de todos, pero tenía que elegir uno. Así que terminé eligiendo mi favorito que fue el de una túnica. Bueno, más bien fue como una gabardina que es mitad negro con mitad blanco con como puntitos. Haciendo alusión de que fuera como piel de dálmata la que aparece en la pasarela. Y bueno, esa gabardina me enamoré de ese atuendo. Y me costó mucho trabajo encontrar cómo era el outfit entero. Porque pues recién había salido la película y no había muchas imágenes de justamente esa gabardina y el fondo de la ropa. Afortunadamente encontré como una página de cosplays donde ya tenían pues algunas fotos del cosplay de justamente esa gabardina y cómo era la ropa por debajo. Después vi que Emma Stone subió unas fotos, creo que a sus redes sociales, de la ropa sin la gabardina. Entonces esto es un poco extraña porque es como un chalequillo con holanes y un pantalón oscuro con unos botines. Entonces así queda lo que sería como la blusa. Para los botones yo utilicé como unos botoncillos que realmente utilizan para las bolsas del número 5. Ahorita lo van a ver. Y bueno, eso me sirvió mucho para cerrar la blusa. Quedó bastante justa y me gustó cómo quedó la abertura de lo que sería el pecho como en B. Y para las botas, estas botas ya las tenía en Aliexpress las compré. Realmente había comprado dos pares y bueno, yo utilicé el par extra y los pinté de negro con pintura acrílica, claro. Realmente había comprado dos pares y bueno, yo utilicé el par extra y bueno, yo utilicé el par extra y bueno. Realmente vamos a ver con los botones de azúcar. que tiene que es como que tiene como holanes raros entonces lo hice a mi modo realmente quise hacer esta pieza como una pieza separada algo que se podía quitar y poner para que cuando quisiera le quitara esta parte de los holanes y tuviera como otro estilo no el outfit o con los o con los holanes en ambas en ambos estilos se ve muy bien ya más adelante verán la diferencia entre la blusa con y sin holanes así que aquí estoy haciendo un poco de trampa porque lo estoy pegando con silicón después de que ya tengo la como pechera de la blusa lo voy a agregar a lo que sería como la gargantilla esta parte sí la voy a coser a mano y si vieron aquí puse dos cordones en los extremos de la gargantilla esto pues con el fin de que se pueda poner y quitar les digo esto es una pieza como muy muy aparte de la blusa ahora sí entrando a la parte de la gabardina yo utilicé tela acrílica que se alusiona como si fuera cuero negro y utilicé los mismos patrones que usé para la blusa hice unas pinzas en la parte del pecho para que le diera más forma y así quedó todo esto pues claro lo tuve que coser a mano para pues asegurarme que el patrón fuera como quisiera y la verdad es que me gustó este resultado ya nada más falta agregar las mangas y así como tal quedó como ven ahí está la pechera de los holanes que les comentaba esto se puede quitar o poner a gusto y también pues así queda como la chamarra ya en sí la chamarra como como está me gusta me encantó sin embargo pues esta gabardina aún no termina todavía le falta la parte inferior pero así como está me gustó muchísimo de hecho yo ya pensaba dejarla así pero no tenía que terminar este este trabajo justamente para lo que sería como el gorro voy a hacer como un tipo gorro dándole alusión un gorro usando como una media dona de la misma tela y la voy a forrar con tela negra para que se vea como una pieza diferente y no se vea tan monótono el en sí la gabardina como vieron ya la muñeca tiene unos pantalones yo ya había hecho patrón para hacer unos pantalones pero decidí ponerle unos pantalones de mezcla ya negros que ya había comprado en aliexpress previamente ¿por qué hice esto? porque realmente estos pantalones estaban dirigidos para otro para un BJD que tengo pero resulta que los pantalones fueron más chiquitos de lo que parecen sin embargo si le cupieron a esta muñeca y pues ya decidí no hacer pantalones nuevos sino que utilizar estos pantalones de mezcla ya que compré ya en esta parte como ven ya estoy pegando la parte de lo que sería como el gorro o dándole alusión a ese gorro y bueno es así como se va viendo la verdad es que me está gustando como está quedando aquí le hice unos dobladillos en la blusa bueno en las mangas para que se viera como remangado y bueno ya entrando a la parte inferior de esta pieza prácticamente enrollé el sobrante de la tela acrílica y le di unos dobleces se los sujeté con pasados alfileres y esto pues lo voy a coser igualmente a mano y pues una vez que ya se los cosí a mano queda así se ven las marcas de las costuras pero eso se los voy a esconder más adelante con un cinturoncillo muy improvisado que voy a hacer con la misma tela y después voy a agregar otros trozos más de tela primero le hice un corte tipo M a lo que sería la parte inferior y voy a agregar estos trozos de tela para que se vea como una coleta o una cola que baja en la parte de atrás de la gabardina como dije esta gabardina es mitad negro mitad blanco entonces bueno mitad como forro tipo dálmata como animal print y para ello pues decidí pintarlo con estas pinturas acrílicas obviamente le voy a dar muchísimas capas hasta que esté satisfecha con el resultado y así queda la gabardina mitad blanco mitad negro ahora solo falta pintarle las manchas de dálmata y así queda la gabardina como vieron el fondo se ve muy feo entonces para eso se me ocurrió pegarle un fondo negro igual aquí estoy haciendo trampa con tela negra solamente voy a ponerle silicón a lo que serían las coletas y al fondo de densito a la gabardina e irlo pegando poco a poco con esta tela negra para que vea alusión a que pues el fondo es todo negro bonito y no se vean como estas marcas algodonosas blancas bueno al final voy a utilizar este cinturoncillo de tela improvisado para esconder las costuras y con un palito de madera que las consiguen en cualquier papelería voy a hacer el bastón de Cruella primero pintándolo negro y las puntas son grises para lo que sería la parte superior del bastón yo utilicé silicón caliente para darle esta forma como una agarradera de las manos o algo así como el botoncito superior del bastón y una vez seco lo pinto de color gris y finalmente pues doy los últimos detalles como les digo había muchos vestidos que me encantaron pero al final decidí basarme en esta gabardina hermosa y pues el resultado es este también caliente que sea 11 20 20 21 20 20 Gracias por ver el video. 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 Y bueno, esta es la parte de la pechera que se puede quitar. Entonces así se ve y me encanta como se ve sin esta pechera de holanes. Y bueno, estoy completamente satisfecha con el resultado. Estoy feliz. Y pues los invito a que me sigan en Instagram. Si les gustó este video, denle like, suscríbanse y denle campanita para que les llegue las notificaciones. Déjenme sus comentarios y nos vemos en un próximo video. Bye bye.